Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, coronao, coronaoinde Coronao, coronaoinde Coronao, coronaoinde Coronao, coronae Yo soy el único en dominicano con los contactos Yo controlo, todo manito como que un lacto Dansel bloca en paraguayro picante calentón, Matumpos Cogé los baton, te quito con dale un botón ratón Salte de la vía 3 sonate por dinero Yo te presenté la coniche, volvi tu güero Tú no estás mirando que en los puertos lo botamos La leche la botamos, te p금asas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuarto La maleta y los bultos Llénalo de cuarto La maleta y los bultos Llénalo de cuarto La maleta y los bultos, llenalo de cuarto Vamos ruleta en una camioneta Recogimo la vaina que llego la avioneta Coronao se lo meto por the loud yer she fucking for the clap BuzAbdouse in her mouth Then I mau out out 50 mother niveles down south Now i dont eat out Maliaboo beachhouse Yo doxy no pussy, she bad and she boozy I love me a groupie I swarm and a koochee In her mouth and her mouth and her mouth 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 BuzAbdouse in her mouth 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 BuzAbdouse in her mouth 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 20 47 make a nigga do bochata In all night wait record 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 la maleta y los bultos llenad a los de falto la maleta y los bultos esta con ruleta en una camioneta recogimos la vaina que llego la avioneta coronau no esten llamando el manager mio que el no quiere cuartos Y si él no quiere cuarto, imagínate yo El ascensor no baja No, solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami Que en esta vuelta ando con Lil Bo Es en los concursos y las promociones Que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa, descárguese eso palomo que tengo una aplicación Mierda, Alfa 2000 Windows 2000 Ventana El 2000 Ventana es mío, eh, te fue Chacel